Mi nombre es Gumbia, yo les voy a explicar sobre la identificación del sitio ecológico. Este método permite identificar la producción del sitio, del terreno en el que vamos a trabajar. Lo primero que debemos identificar es el terreno donde estamos, el terreno de las personas abiertas, como podemos observar. Después de eso tenemos que definir bien el área que utilizaremos como punto. Aquí tenemos el punto cero y vamos a acabar un agujero de 30 centímetros para identificar el tipo de suelo que tenemos aquí. Mi compañero va a acabar un agujero de 30 centímetros. ¡Gracias! 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 Cuando la cámara es digital lo que se recomienda es volverla a registrar para ver si no hay un error o si se debe tomar otra foto del transecto. Esta prueba se hace sobre nuestro transecto que ya habíamos marcado previamente. Se hacen 18 muestreos, cada uno a una separación no menor a 5 pies. Los muestreos son elegidos al azar. Para tomar la muestra se tiene que hacer una perforación en el suelo a 2 centímetros. Se excava cuidadosamente para evitar romper la costra del suelo. Luego aproximadamente entre 5 y 3 milímetros se recoge. Muy blandito. Una vez recogida la muestra la colocamos sobre la mano y le vamos a tratar de dar un tamaño aproximadamente de 8 milímetros. Y de preferencia de la forma de un borrador de un lápiz. Cuando tengamos la muestra ya lista se colocan sobre estas herramientas. Esto nos va a servir más adelante para medir su estabilidad. La muestra se debe dejar al aire libre para que se seque de forma natural ya que si la tapamos se puede crear vapor y se cambia la composición química del suelo. Continuamos más adelante tomando las muestras y se hace el mismo procedimiento. En esta ocasión si nos toca cerca de una planta se toma lo más cercano a la planta. Se remueve la planta un poco y otra vez se hace el procedimiento. Se remueve un poco de tierra y se saca una costra de aproximadamente 3 milímetros de espesor. Se coloca otra vez sobre la mano. Y lo volvemos a partir buscando tener el mismo tamaño en todas nuestras muestras. Y la colocamos en nuestra vasija. Así continuamos el procedimiento durante nuestras 18 muestras. Cuando tenemos mucha vegetación suele haber mucho mantillo. Entonces primero tenemos que retirar todo el mantillo posible. Se retiran para que lo que obtengamos sea únicamente la muestra de suelo. Perforamos. Cuando tenemos un suelo muy inestable. Es decir que no nos permite obtener la costra adecuadamente. Tenemos que humedecerlo poquito. No demasiado, pero si lo suficiente como para poder tomar la muestra. Como podemos ver ahí. Y continuamos. Hay que remover todo, todo el mantillo posible o toda la capa de materia orgánica. Lo que buscamos es únicamente el suelo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una vez que hayamos recolectado todas nuestras muestras, vamos a hacer la prueba de estabilidad más adelante. Bueno, una vez que ya tenemos recolectadas nuestras muestras, las vamos a sumergir en agua. La primera muestra la vamos a sumergir 5 segundos, la retiraremos y después la volvemos a sumergir de 5 a 30 segundos, y de 30 a 300 segundos, o sea, de 5 minutos, para saber si su clasificación es de 1 al 3. Vamos a empezar. ¿Listo el cronómetro? Ahí observamos que tanto se desintegra nuestra muestra, al parecer no se ha desintegrado mucho. Bueno, después proseguimos a sumergirla otros 30 segundos. Bueno, se vuelve a retirar la muestra y se observa que tanto se desintegró. Esto es para saber su clasificación del 1 al 3, como ya lo habíamos dicho. Ahorita vemos que tanto o que nivel están las clasificaciones. La volvemos a sumergir ahora por 5 minutos. Bueno, y alguna vez, y fue una vez pasados los 5 minutos, agarramos nuestra muestra, observamos que tanto se desintegró nuevamente, y luego las vamos a sumergir 5 veces, un segundo, procurando que la base, 2, 3, 4, 5, después observamos que tanto se disolvió nuestra muestra. Una vez, ya que vimos que tanto se disolvió, procedemos a ver el tipo de clasificación, si era del 1 al 3, 4, 5, 6. Las clases son las siguientes. Bueno, ya cuando sacamos nuestra primera muestra, vamos sumergiendo una por una, una cada 15 segundos, aquí lo vamos a hacer un poco más rápido para poder mostrar. Y después, se vuelve a hacer el procedimiento. Esto es para agilizar el proceso y no tardar demasiado en cómo van a comportarse las muestras. A continuación, les vamos a explicar la línea de punta. Esta metodología simula la gota del agua cayendo desde el cielo cuando llueve. Es para ver que está el suelo de la erupción. Utilizamos una varilla para simular la caída de la gota del agua. La varilla se coloca a 15 centímetros sobre el suelo y se deja caer. Aquí, como tenemos suelo desnudo, no puedo explicarlo correctamente, pero pasamos para acá. En esta metodología, si nos interesa el tipo de especie o de planta que es, también nos interesa si tenemos alguna cobertura superior. Es decir, por ejemplo, un árbol o alguna rama y sobre qué cae la gota. Se tiene que especificar si es una planta anual o un zacate, si es una herbácea, si es un árbol, si es una piedra o roca, si es madera o si es suelo desnudo. Para las rocas, vamos a considerar una roca cuando está de un tamaño mayor a 5 milímetros. La metodología se hace metro por metro. Primero, nuestra compañera, o quien nos esté ayudando, auxiliando, va a apuntar sobre qué cae. Entonces, primero que nada, antes de apuntarlo, tenemos que ver sobre qué tocaría simuladamente, qué tocaría la planta. Entonces, en este caso, tocaría primero una herbácea y después el suelo desnudo. Es lo que nuestro compañero va a ir apuntando. Uno se desplaza, vuelve a caer. Sería herbácea, suelo desnudo. Suelo desnudo. Suelo desnudo. Suelo desnudo. Cuando tenemos mucha vegetación, la planta, la línea, va a tocar varias plantas. En este caso, colocamos únicamente la primera y la segunda que golpeó. Es decir, si tenemos una herbácea o una herbácea, como en este caso, y luego tenemos un zacate. Después volvemos a tener una herbácea. Únicamente colocamos una de estas herbáceas, es decir, tocó la herbácea, zacate y suelo. Nuestro procedimiento se repite a lo largo de todo el traceto. Herbácea, suelo. Herbácea. Suelo. Zacate. Herbácea. Zacate. Herbácea. También se cuentan, aunque estén muertas, también se considera como protección al suelo. Cuando una gota del agua toca el suelo, a veces tenemos mantillo. Si el mantillo está sujeto al suelo, se cuenta como mantillo. Si no está sujeto o está muy blando, es decir, que pueda ser removido por el agua, entonces se cuenta como suelo desnudo. La siguiente metodología es la intersección del espacio basal. Este método nos proporciona información sobre las lagunas y tempranas plantas. Para hacer el centro, se utiliza el suelo, hasta el condicionado que puede poner el agua. Lo que utilizaremos es un pedazo de tubo, o un quinto que encuentre, de 20 centímetros. Comenzaremos desde el silencio del concepto, en el punto cero. Nuestra primer plantita está en los 77 centímetros y termina en el 78. Nuestro siguiente punto sería en el 90 y termina en el 96. El siguiente punto sería a los 3 metros, cuando hay mucha vegetación, se limpia el área para encontrar bien la base. Serían los 3 metros con 30 y termina en los 3 metros con 35. La siguiente sería a los 4 metros con 54 y termina en los 58. La siguiente sería a los 7 metros con 60 y termina en los 7 metros con 69. Cuando la vegetación es muy densa, utilizamos nuestra varita de 20 centímetros. Aquí pareciera que mide más de 20 centímetros, pero no es tan demasiado junto a nuestra cobertura basal, que es lo que estamos midiendo en este caso. Por lo pronto, aquí sería, nuestro punto sería en los 29 metros con 60 y terminaría en el 64. Como no hay una brecha mayor de 20 centímetros, continuamos hasta donde hay otra. Que sería aquí, a los 30 metros con 4 centímetros y terminaría en los 8 centímetros. La siguiente metodología es para medir la brecha que existe entre la cobertura aérea de una planta y otra. La cobertura aérea nos puede proveer preocupación de que tanto centímetro es el suelo para ser erosionado. Esta metodología se basa utilizando una brecha de aproximadamente 20 centímetros, que lo puedes utilizar ya tu indicador hecho antes de empezar la metodología, o bien puedes agarrar elementos que estén en el suelo, pero que mida aproximadamente 20 centímetros. La metodología se tiene que adaptar también al principio, los sitios que tengamos un patisano, los patisano, los patisano, y los patisano, y la metodología se va a dar a un lugar para evitar la contaminación. Y vamos a empezar. Este... Bien, tomaremos como referencia a nuestros dedos que midan aproximadamente 3 centímetros de separación. Una brecha terminará o comenzará donde una planta cubra más del 50% de la medición de nuestros dedos. Vamos a empezar con un ejemplo. Aquí no tenemos, donde en este punto no tenemos ninguna planta, por lo tanto nuestra brecha comienza aquí. Para esto una persona va a estar detrás de nosotros apuntando rápidamente los datos. Vamos a utilizar una varilla para poder ver desde arriba en qué punto empieza o termina la brecha. Y esto es para darle facilidad o agilidad a la medición. Entonces empezamos y no tenemos brecha. Aquí esta planta cubre su copa, cubre más del 50%, entonces nuestra primera brecha acabaría en el 80. Empezó en el 0, acaba en el 80. Lo medimos y continuamos. Termina nuestra siguiente brecha. Se empieza en el 94. Y seguimos. Y aquí podemos ver que la planta cubre más del 50% de nuestros dedos. Por lo tanto comienza otra vez en el 83. Y así le seguimos. En el 963, ahora 200, 229, 234, termina en el 258. Y así terminó en el 410. Cuando vemos que la brecha no es tan ancha, utilizamos nuestro medidor. Entonces aquí vemos que efectivamente si es más grande de los 20 centímetros. Por lo tanto si lo contamos como brecha. Y continuamos con el procedimiento. Empieza en el 450, termina en el 472. Cuando nuestro pasco, nuestro quinto tiene mucha cobertura aérea. Nosotros vamos a bajar y nos explicamos. La varilla la usamos también para que la medición sea rápida y exacta por el viento. La varilla la usamos también para que las plantas se muevan de un lado a otro. Y por lo tanto podría variar para que la planta cubre la medición. La carrecha comienza el 95 y termina en el 314. 380. También ganan el 320. 380. 380. 380. 480. 580. 480. 41.10, 41.30 42.10, 42.31 43.5, 43.70 44.10, 45. 45.1, 46. Este método es la estructura vegetal. Este nos da información sobre la oficina visual. Para esto necesitaremos un tubo de un metro y otro de un metro y medio que esté seccionado. A partir del 1 a la banda 4, 12, medirá 2 pulgadas de en adelante. Nuestras bandas medirán 4 pulgadas. El tubo de un metro me servirá para desplazarme un metro del transecto para poder ver la cobertura vegetal. Mi compañero tomará los datos registrados. Mi compañera caminará a 4 metros para tomar los datos. Los hincaremos para tener una mejor vista al nivel del tubo. Ya empezaremos a ver. 1 cubierto, 2 cubierto, 3 cubierto, 4 cubierto, 5 cubierto, 6 cubierto, 7 cubierto, 8 cubierto, 9 cubierto, 10 cubierto, 11 cubierto, 12 cubierto, 13 visual, 13 visual y estir en adelante. Avanzamos por otros 4 metros. Y realizamos el mismo método. Y realizamos el mismo método. Tiramos nuestro tubo. 1 cubierto, 2 cubierto, 3 cubierto, 4 cubierto, 5 cubierto, 6 cubierto, 7 cubierto, 8 cubierto, 9 cubierto, 10 cubierto, 11 cubierto, 12 cubierto, 13 cubierto, 14 cubierto, 15 cubierto, 16 visual y 7 visual. y de ahí en adelante ya no obtuviera vegetación. Continuaremos así hasta los siguientes puntos, de aquí a los 50 metros. El siguiente método es para saber la producción vegetal del sitio. Para este método se utilizan tres formas, puede ser la estimación de peso, la de muestro doble o la de cosecha. Utilizaremos un cuadrante que va a ser de un metro por un metro, este puede variar dependiendo del sitio. Puede ser más grandes, chicos o puede ser circulares. Se avienta el cuadrante cada cuatro metros. Al dejar caer el cuadrante tenemos que observar la vegetación que hay, si es igual o es diferente. En este caso encontramos dos tipos diferentes de vegetación. Comenzaremos a analizarla. Con nuestras manos haremos un tipo de hoja para hacer un promedio de la vegetación que hay. Tomaremos en cuenta la que queda dentro del cuadrante, la que nace dentro. Tenemos que limpiarla para que no vaya rastro de basura o tierra. Esta especie es una arístida. Esta la vamos a meter en una bolsa que está previamente pesada, la cual nos dio un peso de 6 gramos. La introducimos y con la ayuda de una pesa la vamos a analizar. Bueno, la bolsa pesa previamente 6 gramos. Y aquí nos está indicando que el peso junto con el zacate cortado es alrededor de 20 gramos, menos los 6 gramos serían 14 gramos. La otra especie identificada aquí es una cloris, la cual hacemos en un procedimiento que antes, juntamos en una semío y cortamos. Hacemos lo mismo, lo pesamos, le quitamos la basura, lo excedente que traiga de otra planta y la guardamos. Realizamos el mismo procedimiento, lo pesamos y le restamos lo que pesa la bolsa. En este caso, fueron 15 gramos, menos los 6 de la bolsa, son 9 gramos. Al momento de colocar otra vez el cuadrante, observamos si hay diferente vegetación. En este caso, la vegetación es igual, así que solamente utilizaremos este punto como sitio de muestreo. Para tener una estimación más suficiente de la producción, utilizaremos el método de cosecha, que tenemos que cortar todo lo que se encuentra dentro del cuadrante para poder estimar mejor. Se limpia y lo ponen más en bolsas. Se limpia y lo ponen más en bolsas. Ahora procederemos a pesar. para cada bolsa, que nos va a indicar sumado, nos va a decir cuánto es la producción de nuestro metro cuadrado. Aquí nos está indicando 90 gramos, menos los 6 gramos obviamente, de una bolsa, de una de las bolsas. El siguiente son 65 gramos, menos los 6 gramos de la bolsa. Entonces tenemos 90 más 65, son 155 menos los 12, son 143 gramos en total de la producción de nuestro metro cuadrado. Así tenemos un estimado de lo que va a ser nuestra producción en el sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!